agregado feliz sábado a todos y a todas bien, como siempre estoy contenta de poder estar nuevamente con ustedes y vamos a continuar entonces con la segunda parte del tema que hemos estado estudiando el sábado pasado, no fue sábado o viernes, pero que estuvimos estudiando la semana pasada y quisiera hacer un repaso, un pequeño repaso de la clase si alguien me recuerda, por favor, de qué estábamos estudiando porque voy a necesitar la participación de todos creo que estábamos repasando lo que había sido un tema que planteó Parmínder sobre el sábado y sí, básicamente fue eso y hablábamos también, o sea, eso fue en un principio y luego hablamos del tema de los 2520, los 126 Daniel 5, hicimos un repaso de todo eso pero sí recuerdo que al principio como que se planteó ese tema del sábado de Parmínder y ya luego desarrollaste lo otro Ok, gracias César bien, es justamente lo que estamos estudiando un tema que ha sido enseñado en el movimiento por ya hace varios años atrás el 2520 y de allí estudiamos el 126 viendo en Daniel 5 de qué se trataba por qué nosotros habíamos hecho el por qué nosotros decimos que el 126 es un asunto del 2520 y también vimos algo importante de que no encontramos ni en Daniel 5 ni en ninguna otra parte de la Biblia así literalmente el 2520 pero sí sabemos que cuando enhebramos podemos encontrar allí el 2520 pero yo quiero nada más sacar algo importante de la enseñanza pasada qué fue lo más quiero tratar de hacer bien esta pregunta qué fue lo más relevante que pudimos encontrar en Daniel capítulo 5 si están en Daniel capítulo 5 otra vez qué fue lo más importante no sé cómo decirlo para ustedes o qué les pareció a ustedes que es algo importante para el estudio profético que estamos haciendo del 126 vamos a ver Daniel 5 vamos a ir a Daniel 5 estuvimos estudiando el 18 qué fue lo que dijimos acerca del versículo 18 Daniel 5 18 por qué Daniel hace eso por qué por qué no va directamente a la interpretación de de el sueño del rey Betasar perdón del sueño no de la escritura en la pared cuál fue la metodología que usó Daniel solo quiero que recordes comparar y contrastar habíamos dicho la clase pasada y por qué hace eso Daniel qué es lo que quiere Daniel hacer también vimos el asunto de la de la cuarta generación pero cuando él compara y contrasta qué es lo que está tratando de hacer ver a Betasar que no fue directamente a decirle así es esto es menes significa esto y el estado en balanza ha sido y tu reino será dividido sino que tuvo que hacer todo ese proceso por qué hizo esto qué es lo que quería enseñarnos Daniel adelante puede ser bueno puede ser el hecho de que los dos sueños eran básicamente lo mismo solamente que en el caso de Nabucodonosor Dios le estaba avisando a él que desde ese momento ese reino de Babilonia iba a comenzar a ser grande ya estaba como que en su apogeo y luego ya cuando llega a su bisnieto creo que era Belsasar sí porque era su bisnieto no era su hijo literalmente o creo que era su nieto o su bisnieto no recuerdo pero bueno el caso la cuarta generación le estaba enseñando de que así como pasó ese sueño y se cumplió en un principio así también se cumple ese sueño en el final y que ya llegó a su punto o sea ya llegó a su término ese reino de Babilonia y va a ser reemplazado por otro que eso es lo que le dice en la interpretación de Mene Mene Tequeluparsen ok gracias Mica bueno justo César contestó correcto pero quizás no sé si se escucha ahí porque a veces se me escucha bastante ahora ¿te oye? sí ahora bueno prácticamente como decía César solo que te voy a ir marcándolo Daniel inspirado por el Espíritu Santo más allá del que ya vemos aclarado las formas correctas que tiene de hacer referencia a Dios pero metodológicamente lo que él hace es ante Berzazar colocarlo en una línea de tiempo donde en esa comparación y contraste le hace ver a Berzazar la revelación como dijo César el cumplimiento de una profecía de un marco profético de juicio pero se lo revela de una manera que él entienda que es de paso que ha escrito para nosotros para poder analizarlo de esta manera entonces no solo revela el cumplimiento de lo que ya se había visto en un abogón sino que también le revela el porqué y que es la decisión de o sea por eso ha sido pesado en la balanza ha sido hallado fal se le muestra el porqué y también se le es revelado en el momento del juicio con la sentencia cuando ya Berzazar ha elegido antes de la cena rechazar el mensaje de Dios eso después lo podríamos descolar parabólicamente pero en la historia literal es eso él lo rechaza oficialmente y en la cena cuando trae todas estas copas y las cosas del templo demuestra en el espectáculo porque el juicio funciona así en todos los niveles se ha repetido históricamente así se revela lo que hay cuando ya se cierra la puerta de gracia en este caso y ahí Dios elige y le demuestra el cumplimiento de las cosas es más una demostración metodológica y una revelación de las cosas así es gracias Micaela lo detallaste bien justamente era lo que buscaba cuando Elena nos habla de que 1798 es el tiempo del fin cuando nosotros decimos que 1989 es el tiempo del fin cuando llegamos a 2014 y tenemos una ley dominical hicimos exactamente lo que hizo Daniel ¿sí? ¿qué hizo Daniel? fue atrás ¿sí? y le mostró a Belsasar ¿qué? ¿qué le mostró? tú lo dijiste una línea de progresión entonces no fue a conclusiones directamente y por esto con esta introducción yo quiero entrar hoy sé que ya hemos estudiado el 2520 pero solo voy a dar un pequeño repaso haciendo la línea para que podamos llevarlo bien detallado y llegar al 126 que es lo que nos nos gusta ahora ya tal vez no pueda dar detalles exactos de qué pasó exactamente en cada fecha ya pero voy a trazar la línea del 2520 ¿sí? entonces yo creo que se ve sí, sí, se ve si no se ve pues me ha visto ¿ok? vamos a empezar por ahí empezamos en el 742 ¿ya? ¿alguien reporta que que así si tienen el conocimiento de si recuerdan qué fue lo que sucedió cuando trazamos esta línea del 2520 en el 742 ¿en qué año? ¿en el 457? ¿o cuándo? no vamos a empezar desde el 742 742 creo que se le da la profecía a Isaías o los 10 reinos del norte son dominados no recuerdo cuál era de esas hay una guerra entre el norte y sur hay un conflicto entre el norte y sur para mí te lo explica como una clase de confederación que hacen una confederación entre las porque las tribus del norte atacaban a las tribus del sur ¿sí? entonces esto está en Isaías 742 lo vamos a buscar así rapidito solo para tener la referencia Isaías ahí no fue cuando fue dada la profecía de los 65 años ajá vamos por ahí ahí empieza es correcto en Isaías 742 vamos a leer dice y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento entonces Efraín o el norte recibe ayuda de Siria ya y entonces ahí es lo que dice lo que dijo Iris creo que fue porque en este mismo capítulo en el versículo 8 es cuando vemos la profecía de los 65 65 años ¿sí? entonces vamos a trazarlo así para este para llegar a la quiero llegar al punto bien entonces si contamos nosotros 2520 años a ver bueno esto nos lleva a 600 que nos dijo César hace ratito 677 677 ¿se ve verdad? 677 entonces la profecía es dada y nos dice Isaías que son 65 años la profecía de los 65 años ¿ya? entonces si contamos desde el 677 que fue el otro cálculo que hemos sacado del 677 hasta hasta 1844 hasta 1844 acá 177 nos lleva al 2520 voy a estarla trazando así pero no voy a dar cada detalle porque no se trata del estudio simplemente solamente de eso y luego tenemos el a ver 742 déjenme ver las notas acá 773 723 723 es correcto 723 ¿qué es lo que pasa en 723? ¿recuerdas? sí la guerra de Asiria Asiria invadió al pueblo de Israel a Samaria ajá ok entonces de aquí nosotros contamos del 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 723 contamos al tiempo del fin que en este caso es 1798 ¿verdad? así y acá tenemos 2520 me corrigen si hay si hay alguien ok entonces y luego de acá de 723 a 377 tenemos 46 años y de acá a acá tenemos 19 años ¿ya? entonces ¿de qué qué representa el 46? ¿recuerdan qué símbolo representa el 46? símbolo de qué de reunión perdón no escuché ¿puedes repetir la pregunta? por favor ¿de qué representa el 46? símbolo de qué restauración el templo ajá el templo exactamente ok entonces vamos a ver sí entonces voy a hacer otra línea solamente para tenemos el tiempo de fin 1798 1798 ya díganos mil 1798 Entonces, aquí de 1798 a 1844 tenemos 46 años, ¿cierto? 46 años. Y de 1844 a 1863 tenemos 19 años. Y de 1798 a 1873 tenemos 65 años. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me puede decir el símbolo del 19? Es que es el símbolo de recordarle como que no se me viene a la mente. ¿El 19 qué es el símbolo? ¿El qué representaba los 19 años que estaban entre 1742 a 1723? Yo sé que representa algo ese periodo de 19 años, pero no lo recuerdo. Yo tampoco. En primer lugar, simplemente, disculpa, adelante Matías. ¿Matías o César? Sí, la destrucción de Israel. Ajá, de Israel. Y también el otro 19, o sea, hay dos, ¿no? Y es la destrucción de Judá también. Creo que es cuando se hace destruido y 19 años después, manacer. O 43 años después, manacer. Ya, la profecía era que dentro de los 65 años, Israel será destruido. Y resulta que dentro de los 65 años exactamente pasó, pero no en 65, sino después de 19 años. Era en el 723. Cierto, cierto. Ese es el detalle que se me había pasado. Muchísimas gracias por la de eso. Sí, y los 19, no son un número especial, digamos, es simplemente el tiempo que transcurre. ¿Hay una pregunta en el chat? No, no, es una pregunta, es acertando a lo que decían recién, pero ya lo respondí. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, en esta línea, voy a dibujarla porque quiero hacer algo, el tiempo del fin. Si nosotros contamos de 1798 menos 1260, que es también el símbolo del 2520, esto nos va a llevar a 538. A ver, a ver, espérenme, espérenme. Yo estoy acá. ¿Y qué es lo que simboliza 538? ¿Cuándo el pueblo de Dios comienza a ser visitado por el establecimiento del papado? Ajá, del papado, exacto. Entonces, tenemos estos dos periodos de tiempo, acá, y acá vemos corriendo igual los 1260, que también estamos hablando de los 1220. Entonces, lo que yo quiero hacer es que, si nosotros vemos, en el 538 estamos hablando de, también de, de los, la persecución de las naciones paganas, en esta parte de acá, que fueron los imperios, Medo-Persa, Grecia, Roma, Babilonia. Ya, y aquí también vemos al papado, así que vemos dos cosas corriendo juntas en la misma línea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios, entonces, en 1798? ¿Qué es lo que hace Dios en 1798? Vamos a hacer más grandes también. Dice la profecía que va a restaurar a su pueblo y va a despeñar, ¿qué? El libro de Daniel, ¿cierto? Entonces, en 1798, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos en 1798? El tiempo de la reunión. ¿Ya? ¿Cómo, cómo, cómo Dios va a restaurar a su pueblo? ¿Qué, qué es lo que Dios trae en 1798? Para el pueblo, para el tiempo de aquí. ¿Qué llega? El primer ángel. Con un mensaje, Guillermo Ancler. Llega el mensaje del primer ángel, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, nosotros llegamos a 1844 y exactamente lo mismo acá, 46 años de, como lo dijeron hace ratito, de la restauración del templo. Así que cuando nosotros llegamos a 1844, tenemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y la imagen de Dios está siendo restaurada en las personas. Entonces, el trabajo, el primer ángel llega aquí, el mensaje del primer ángel. El segundo ángel, el mensaje del segundo ángel llega aquí. ¿Qué es lo que hace el mensaje del segundo ángel? Se junta, ¿no? Se junta, ¿no? Con el primer ángel. Con el, 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 el trabajo del segundo ángel es juntarse y juntarse con el tercero. Y le da poder para poder restaurar la imagen de Dios. Entonces, porque este era el propósito cuando llegamos acá. Entonces, pero, la historia nos dice que luego llegamos a 1850. Tenemos toda una historia en 1850. Ah, creo que no se ve ahí. Por el reflejo de la luna. Y en palabras resumidas, ¿qué es que pasa en el 850? La ley del esclavo subjetivo. Internamente, ¿qué sucede? Discusión. ¿Cómo? Sí, nuevamente cae en. Como dije, nuevamente cae en dispersión. Ajá, tenemos dispersión reunida. Claro. Lo escribí bien, ¿verdad? No me dice. Bueno, hemos estudiado esta historia de cómo internamente el pueblo entra en una condición lauricente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, toda esta línea va corriendo acá. El papismo. Igual, vemos esta historia del papado acá. ¿Ya? Pero, cuando, ¿qué es lo que sucede? Por cómo el pueblo, cuando llega aquí en tiempo de reunión, porque aquí es tiempo de reunión, ¿cierto? Tiempo de reunión. Entonces, con el pueblo dispersado, ¿qué es lo que se le olvidó al pueblo en esos 19 años? Porque llegamos aquí y luego entramos aquí. Vamos a, voy a poner. Edita, perdón. Creo que no estoy bien, pero 1798 es termina el tiempo de dispersión, comienza el tiempo de restauración, pero, claro, comienza, pero termina el tiempo de dispersión, digo, creo que es más acentuada sobre eso, creo. Y en 1844 es el tiempo de reunión, ¿no? ¿Cuántos son dispersados? En 1844, ¿cierto? No, termina el tiempo de dispersión, que yo recuerdo, por eso. No, creo que se están confundiendo los términos, porque lo que termina es el primero, los primeros de 1520, que eran de dispersión, terminan, pero empieza el proceso de reunión, que son los 46 años donde se restaura el templo espiritual, ¿no? Pero está confundiendo tal vez con los segundos de 1520 años, que es de reunión. ¿Matthias? Ah, por eso digo, comienza el tiempo de restauración, y el tiempo de reunión es en 1844, está bien. Ya, gracias. Sí, porque no. ¿Ahora sí? No. Depende a qué te refieres con el tiempo de reunión, si te refieres al 46, los 46 años de restauración, es de 1798 a 1848. Y 1798 es el primer fin, es el tiempo del fin de los primeros 2520, que eran de dispersión. Y ese donde está apuntando Edita, que es 1844, es el final del tiempo de reunión, que concuerda con los 46 años de la restauración del templo espiritual, de los 2520 años de reunión. Y en la línea de abajo, sería la dispersión que empezó en el 1723 y termina, que son los dos mil quinientos años, dos mil quinientos veinte, termina en el 1798. Entonces, si ahí termina la dispersión, empieza la reunión del pueblo de Dios. ¿Quedó claro, Mati? Bueno, comienza el tiempo de restauración, que es el 46, pero que también es el tiempo de reunión, como dice Iris, ¿correcto? Sí. Sí, es lo mismo. Ok. Son dos atributos del mismo tiempo. Procedo. Ok, entonces, cuando llegamos a 1850, vemos al pueblo que entra en una condición adicente, y la misión del pueblo era esto, el mensaje de los tres ángeles, era un mensaje de tiempo, tenía que haber un mensaje de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la odisea en toda esta historia? ¿Qué es lo que significa la odisea? Podemos buscar muchos significados, pero aquí, en esta historia, la odisea es destruir la habilidad de rastrear el tiempo. Lo dice, para mí, me gusta esa parte. Dice, la habilidad es destruir nuestra habilidad de rastrear y entender el tiempo. ¿Ya? Entonces, yo quiero que vayamos a dos versículos. Después de haber hecho esto, vamos a ir a dos versículos bíblicos. Y a Isaías, por favor. Vamos a ir a Isaías 6.13. Isaías 6.13. Y luego, Mati, tal vez me buscas Apocalipsis 11.13. Iris, ¿me puedes leer Isaías 6.13, por favor? Y Matías, Apocalipsis 11.13. Digo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres? Espera, ¿6.13? Ah, perdón, estaba en el 7. Dice el 13. Pues aún quedará en ella una décima parte y volverá a ser consumida, como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Ok, Matías, si puedes leer el artículo. Ya dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ok, sí, el versículo que leyó Iris está hablando de cuando el pueblo de Dios va a ser llevado a Babilonia, ¿ya? Entonces allí menciona, hay una mención de un remanente, simiente santa. Y en el capítulo 11 que leyó Matías, nos habla de un problema en Babilonia, pero también habla de un remanente, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo en eso, así en términos simples. ¿Estamos de acuerdo con eso? Abos versículos nos están hablando, hay un problema en Apocalipsis, ya, Apocalipsis 11, pero está hablando de un remanente. Y en Isaías 6, de igual forma, que eso es lo que quiero que veamos, eso es lo que quiero rescatar de estos dos versículos. Bien, entonces, cuando nosotros llegamos, tengan en mente eso, cuando nosotros llegamos a 1849, digamos, o 1850, ¿qué es el pueblo? El pueblo se sienta, ya, y dice así en términos coloquiales, voy a decir, descansemos un rato, sentémonos que Jesús nos viene. Tenemos muchas citas de eso, de Elena White, diciéndonos eso, cómo el pueblo entró en esa condición, y ella cómo lo describe. Entonces, si vemos en la historia atrás, Dios envió al pueblo a Babilonia, lo envió por 70 años, ¿cierto? ¿Y qué les dijo? No pueden aún regresar, quédense allí, quédense allí un poco de tiempo. Entonces, lo que Dios hizo tanto cuando envió al pueblo, a su pueblo a Egipto, a Babilonia, les buscó un refugio, ¿sí? Entonces, los puso en un lugar, y iba a llegar el tiempo exacto cuando ellos iban a salir, y eso es lo que nos enseña la profecía. El pueblo llegó al tiempo, salieron de Babilonia, ¿pero qué hicieron? Muchos de ellos no querían regresar, ¿no? Lo vemos también en el tiempo cuando Esdras. No querían regresar. Entonces, así que, lo que sucede es que el propósito de Dios era tenerlos allí, que salieran con riqueza, y lo que Dios iba a hacer era restaurar al pueblo. Es la misma historia que tenemos en toda esa línea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 11, Isaías 6, nos está hablando de un remanente, o de una décima parte, como lo enseña Parminder. Ahí nos dice el tronco, la simiente santa. Entonces, quiero que vayamos a otro versículo, y que es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 7. Un versículo muy conocido por eso. Apocalipsis 12, 12, 17, perdón. 12, 17. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo lo puedo leer. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, entonces, cuando buscamos la palabra en stron, ¿qué significa el resto de la simiente de ella? El resto. Nos dice que es el resto, es el resto de cualquier número, el resto de las cosas que quedan. Es como esa pequeña parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta historia, dice, ¿quién es el dragón? En ese versículo. Si recuerdan el contexto de ese versículo. ¿Quién es el dragón? Roma. Y dice que hace guerra contra el resto, contra el remanente, ¿cierto? ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuánto tiempo sucede esto? Literalmente. Literalmente en la historia de Jesús, en la historia de Cristo, Herodes. En la profecía, ¿cuánto tiempo sucede esto? Si nos vamos a los 2.520. Depende, claro, porque, o sea, al ser una parábola, tenemos varias aplicaciones. Una es la que dice César, que tenemos directamente con Jesús, porque es correcto, es Roma, es Satanás, es Bailonia, ¿no? Y puntual con lo que nos estás guiando, entendería que son los 1.260 años de la persecución. Sí. Sí, literalmente 1.260 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos el resto o la décima parte de los 1.260 años y eso, ¿cuánto es? Si nosotros hacemos la conversión, ¿cuánto es el 10 o la décima parte de 1.260? 126. ¿ya? 126. 1.260 eh es 10 porcento, ¿cierto? ¿sí, ya? 126. No sé si se ve. Sí, ahí está. Entonces, es el 126. Así que el resto es que si nosotros vamos ya a la historia de Isaías, de Daniel 5, y vimos la historia de Belsasar, tenemos a Belsasar, ¿y qué dijimos que era Belsasar? La última generación, ¿cierto? No la primera, porque era el cuarto. Así que cuando vimos que 2520 significaba el simbolismo, uno de ellos que me dijeron era castigo, entonces el resto también recibirá un castigo de 126 años. O sea, conectando siempre esto con los 2520. Entonces ya sea que vayamos a Isaías, a Daniel 5, a Isaías, a Apocalipsis, vamos a encontrar esta, si hacemos la aplicación, vamos a encontrar allí siempre los 2520, ¿ya? Entonces, o el 126. Entonces cuando llegamos a 1798 y tenemos esa dispersión, o sea, Dios reúne al pueblo, luego en 1850 Dios intenta nuevamente reunir al pueblo, y Elena White lo describe por, describe dos palabras, que es codicia y escritismo, y que ellos no entendían porque tenían que ver la línea de tiempo. Entonces, llegamos entonces a 1863, ¿ya? Y en 1863, hay muchos hitos ahí, pero quiero resaltar algunos de ellos. Y si me ayudan y ustedes me acuerdan, ¿qué es lo que sucede en 1863? La batalla de Gettysburg. Ajá, esta es una. La batalla de Gettysburg. El juramento a la lealtad. ¿Eso era? En Dios confiamos. Ah, en Dios confiamos. Exacto, que era la frase de las monedas, ¿no? Sí, y también una de las frases que pronunció Abraham Lincoln, ¿no? Después de la batalla de Gettysburg en la victoria. Creo. ¿Era cómo? En Dios confiamos. Una nación bajo Dios. Una nación bajo Dios. ¿Qué más? ¿No es la formalización de la iglesia dentista del séptimo día? También. Ajá, sí. Que eso era internamente, ¿cierto? Entonces, tenemos todo en historia cuando... Ahí también. ¿Sí? Ahí también se rechaza el diagrama. Ajá, internamente. En 1863. Ajá, internamente, ¿podemos poner otro evento acá? ¿O lo dejamos allí? Entonces, ¿está también lo de la enmienda? Creo que fue en 1873. La... O no fue en 1863. No, no fue en el 65 cuando ya se volvió la esclavitud. Lo confundo. ¿La enmienda 13 del esclavo? Sí. En el 65. Ah, ok. Fue en el 65 entonces. Ok. Pero otro punto, Edita, que puedes anotar, que es el punto medio de la guerra civil. ¿Cómo? El punto medio de... De la guerra civil. O es el midway o el midpoint. Exactamente. Estamos hablando del medio camino de la guerra civil. ¿Así es cierto? Ay. Y el movimiento nacional de reforma, externamente. El movimiento nacional de reforma. MNR. Movimiento nacional de reforma. Ajá. Bien. Ya, entonces. Tenemos eso en 1863. Y si nosotros vamos... Voy a hacerlo. Por favor. A 1989. ¿Cuánto tiempo nos llevo acá? Vamos a mostrar el 126. Evita, perdón. Sí. Una cosa. Hace rato cuando estabas hablando sobre el diezmo, la décima parte y el remanente y el resto. Sí. 1260 es el resto o es el remanente, es el diezmo de 1260. No, no. Y entonces. No, no. Entonces. Y lo otro es de que por esa razón, 126 y 1260 también tienen ese paralelo tan exacto. Porque de 1863 a 1889 es un periodo de dispersión y de oscuridad. Exactamente. Exactamente. Sí, justamente. Gracias, César, por decirlo. ¿Ya? Entonces, eso era lo que iba a tratar de hacer ahora, ¿ya? Hay una décima parte. ¿Ya? De 1863. Si nosotros vemos de 1863 a 1989, es el 126, ¿no? La décima parte, como lo dijo César, de 1260. En 1260 estamos hablando de 2520. Así que solamente es como cortar y superponer, ¿no? Algo así. Entonces. Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede en todo? Sí, sí, sí. Aquí lo enumeramos. Acá lo enumeramos. Hay una serie de cosas que están pasando en 1863. ¿Ya? Y luego hay una historia más en 1888. ¿Y cuán diferente o cuán igual esta historia de 1888 a esta historia de 1863? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando vamos a 1863 y 1888? ¿Qué pasó ahí? Yo veo es en ambos. En parte lo que es el tema de la unión de iglesia y de Estado, ¿no? Por el tema de en Dios confiamos. Y en 1888, por bueno, nada, la ley de Blair, o bueno, el proyecto de ley de Blair. La ley dominical, ¿cierto? Pero, no exactamente. O sea, estábamos hablando que la ley dominical, y sabemos claramente, ¿no? Que no era solamente domingo, sino que, como lo dijiste, la ley de Blair o leyes azules, creo que era el otro nombre, que abarcaban todo este punto del domingo, pero que también había múltiples cosas, múltiples eventos, ¿ya? Y A.T. Jones, que lo encontramos en 1888, está familiarizado con cada evento y cada paso hacia esa ley dominical. O sea, que estaban sucediendo muchas cosas en esa historia, y por supuesto, es lo que tratamos de nosotros llevarla a nuestra historia. Por eso, cuando rastreamos el 2120, o al menos el mensaje de tiempo, no solamente es hacer un cálculo, a mí se me hace un poco difícil, ¿ya? Sino que hay muchas cosas allí, ¿ya? Y ahora, aquí lo hemos resumido, pero estamos viendo toda una batalla, todo un nacionalismo, todo un asunto del protestantismo. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a esta fecha, vamos a poner acá en azul, lo que te ve, si te ve. A 2014, que lo voy a tratar, encontramos también lo mismo, 126, ¿ya? Y si ve, qué es lo que sucede en 1863, en 1888 y 2014, vas a encontrar este paralelismo, ¿ya? Porque los temas que se reúnen hoy día, en 2014, aunque tal vez no son los mismos y son diferentes, pero están todavía, hemos estudiado y hemos visto que están tratando de proteger a la nación, ¿no? Como lo hicieron acá, a la nación cristiana. Vimos el asunto del prototipo americano, protestante. Y tal vez hoy no están tratando de protegerlo usando el domingo, como se hizo en 1888, sino que ahora lo están haciendo a través de, ¿qué? Roles de género, ¿no? Nacionalismo. Vemos toda una historia, cuando llegamos aquí, 10 años antes conocemos, a ver, acá, 10 años antes conocemos toda una historia de Jerry Falwell y de todo el asunto del protestantismo, ¿sí? Entonces, es ese mismo asunto que nos lleva a 2014. Y así mismo también se puede usar, como lo dijo César hace rato, un problema de iglesia y estado. Había un problema de iglesia y estado. Vamos a 1888, vemos un problema de iglesia y estado. Y si nosotros marcamos esto, creo que lo hace Tess, no mal recuerdo. Ella saca la mitad del 126, que es el 63, ¿verdad? 63. Entonces, ella también puede ver el 63, marca, que es la del 126, que dijimos que era la décima parte del 1260. Entonces, César, ¿quieres decir algo? No, pero dale, termina la idea. Ok, entonces, vemos ese mismo problema. Lo voy a mascarar acá. Para mí también es más fácil. 1888. Aquí tengo mi nota. Ya. Entonces, más 63 años, lo marcamos en 1951. ¿Y qué vemos en 1951? ¿Cuál es la historia que nos trae Tess de 1951? La Guerra Fría. Ajá, ¿qué más? ¿Y qué se desenvuelve allí? Bueno, varias cosas, pero principalmente el tema del capitalismo y el socialismo, la controversia. Y ahí viene personajes como este, uy, se me olvidó este evangélico, predicador famoso, Billy Graham. Y predica todo como en función del capitalismo, ¿ya? Como que el capitalismo es la solución, es la salvación y el socialismo es la representación del ateísmo. Justamente eso, ¿no? Es todo un asunto de iglesia y estado. Y allí hay ciertos, como César lo acaba de decir, de ciertos personajes relevantes que podemos estudiar como Billy Graham. Y todo, todo este asunto que trae. Y vemos el mismo asunto acá. Y aquí vamos a marcar los 63 años. Estamos hablando que es la mitad del 126. ¿Ya? ¿Ibas a decir algo, César, hace rato? No, era eso. Ok, entonces, pero si le sumas a esto, aquí vemos el problema de iglesia y estado, pero le vamos a sumar más, ¿ya? Le sumamos todos los asuntos de género, todo el racismo sistémico, todo el nacionalismo, todo el asunto de la homofobia, el sexismo, ¿ya? Entonces, tal como pasó en ese tiempo, mirábamos a Estados Unidos, pero en realidad eso fue en todo el mundo, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a 2014, y Parameter nos dice que es una ley dominical, es porque nos trae toda la historia de por qué decimos que aquí fue una ley dominical y por qué decimos que aquí también fue una ley dominical y qué es entonces lo que nos trae de ley dominical. Y yo creo que fue en 2012, si ustedes me acuerdan, en 2012 creo que fue que Parameter trajo sobre los 2520 revelados ¿El estudio, Marco? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí fue donde, donde Parameter nos trajo en, 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 acá sobre el 2520, ¿ya? Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, y por eso es que ahora nosotros podemos decir que 2014 no es un asunto de sábado y domingo, como lo hemos estudiado muchas veces, numerables veces, ¿ya? Porque no era tan simple. Así como Daniel quiso retroceder a la historia y ver qué sucede en la historia, traer una línea, nosotros ahora tenemos que traer una línea para llegar a una conclusión y decir por qué sucede en 2014. Sé que estuvimos estudiando con Marco y no sé con quién más sobre 2014. Y así en nuestras mentes lo que tenemos. ¿Qué eventos colocamos nosotros en 2014? No lo voy a escribir, solo preguntámoslo y digámoslo. ¿Qué eventos ubicamos en 2014? Bueno, varios, pero hay uno que es el tema del Acta Hero, también está el tema de Mitch McConnell, como progresivamente le quita la posibilidad a Obama de poder pasar leyes a través de legislaciones, o sea, bueno, cambia, le impido a Obama poder postular jueces, ¿no? También está el tema de, ya, no sé, me olvido. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, no, es que el anciano test publicó un montón de hitos y ahora son como 20 y pico de cosas que pasan. Son varios, son muchos. Tenemos no solamente... ¿Alguien los recuerda? Yo no me los acuerdo de memoria, por eso capaz habrá alguien que sí y no lo tengo a mano para revisar, pero a grandes rasgos tenemos eventos, tanto de un punto de inflexión en la política interna de Estados Unidos en cuanto a una no vuelta atrás, como estaba nombrando César, con lo que es la democracia, el cuerno que es la democracia, el fortalecimiento del republicanismo y lo que es el manejo de los jueces dentro de Estados Unidos, que más allá que haya otro presidente en el futuro, ya cambió para siempre la inclinación de la justicia y la estamos viendo los frutos hoy, ¿no? Y siguen avanzando. Por otro lado, tenemos la parte ambiental, con hitos durante ese año, también de una no regresión, un punto de inflexión en lo que es el cambio climático y tenemos muchos hitos relacionados con la política externa global, donde han asumido líderes autoritaristas, por ejemplo, el presidente de la India y otros más, tenemos también puntos en común con Putin, que también es un punto de inflexión en lo que hoy ya estamos experimentando y aparentemente y políticamente sabemos que no tiene regresión, que es la inclinación hacia lo que llamamos la derecha globalmente. Y la naturalización del autoritarismo, lo vemos, por ejemplo, en Argentina, cosas que jamás se podían decir ahora de vuelta, volvemos para atrás en un montón de cosas y parece que esto va a seguir escalando. Y tenemos otros hitos y puntos que tienen que ver con, ya por ir los estudios relacionados con lo que es el ateísmo y demás, también abarcan ese lado, por ejemplo, movimientos como el de los incels, hay un tema ahí con uno de los asesinatos que se cometen. Bueno, tenemos distintas formas y perfiles en el mundo que nos van acercando hacia la caída del cuerno democrático de Estados Unidos y la derechización, digamos, global. Me encanta el resumen que viste. Gracias, Mika. Sí, estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que te enseñaba era que decían que si bien es cierto, nosotros mirábamos a Estados Unidos y vemos en la guerra civil, vemos el medio camino y estamos viendo a Estados Unidos. Pero hoy día no nos concentramos solamente en Estados Unidos, como lo mencionó Mikaela. Es un asunto de tantas cosas que está en todo el mundo. Todos los países los estamos viendo de una forma tan... Ella puso su país argentina, donde se está viendo todo este mismo desenvolvimiento de derecha, de derecha religiosa, de la ultraderecha o del nacionalismo, del racismo sistémico y todo este asunto en todo el mundo. Entonces, nosotros cuando abrimos la caja y vimos a 2014, eso justamente era lo que nosotros mirábamos. No solamente vimos a Estados Unidos, nos fuimos al Reino Unido, fuimos a ver el Brexit, por ejemplo. Por ejemplo, ya vimos a Brasil con Bolsonaro en 2014. 2014, ¿verdad? Sí. También Erdogan. Fuimos a ver a Rusia. Entonces, era todo este asunto que no solamente se concentraba en una ley dominical. No tenía nada que ver con Domingo. No tenía nada que ver con Domingo. Entonces, una de las cosas que vimos era que, si bien es cierto, Elena White nos habla mucho de esa ley dominical de Domingo, cuando nosotros estudiamos todo esto, no encontramos eso, ¿ya? Y eso era lo que quería resaltar en este comentario. Eran gobiernos populistas de todo el mundo cayendo uno a uno, surgiendo el populismo, ¿ya? En todas las naciones. Una guerra cultural que nos lleva a decir que estamos viendo una ley dominical en 2014. y asimismo cuando estudiamos 2019. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, con lo que todos estamos nosotros ahora aprendiendo contra todo lo que se está luchando, contra la inmigración, la raza, la igualdad o el género, la homosexualidad y todo ese asunto, ¿ya? Y es lo que nos nos trae, nos enseña Parmíndel y más tarde test con toda esta historia, ¿no? Y nos hace ver a nosotros claramente de qué se trataba esa ley dominical, qué era lo que nosotros estábamos esperando y qué es lo que nosotros estamos viendo de la gran ley dominical. Traté de hacer esto bastante resumido, no sé si hay algún otro comentario al respecto. Sí. O si quieres agregar algo más, está bien. Bueno, una sola cosa y es que yo no recuerdo que el anciano Parmíndel en sus estudios de los 2520 del 2012 creo que él no mencionaba nada que tiene que ver con el tema de raza o género, sino que simplemente él basó toda su explicación en el hecho de, bueno, de los 2520 y luego de los 126 ya, y él dijo tiene que ocurrir una ley dominical acá, lo predijo, pero creo que él no tocó el punto, bueno, sí, ni al racismo, ni sexismo, ni la homofobia, creo que no, simplemente la parte de los números. Justamente, exactamente, y por eso es que TES nos trae esto después, ¿verdad? Y mire cuando nosotros venimos a ver bien exactamente qué era lo que sucedía en 2014, nos costó, ¿cuántos fueron estos estudios? ¿2020? ¿2020? ¿21? 18 y 19, o sea, capaz no se nos fue explícito a nosotros, pero se abrió en 2018 y entiendo que en 2019 fue abierto para todo. Sí, al menos yo llegué a entenderlo bien en 2019, creo, cuando usted ya empezó a explicar más detalladamente los, y a colocarlo bien en la línea. entonces así ha sido de esta forma, ¿no? Progresiva. Pero podemos decir que hemos entendido bastante y al menos entender la naturaleza de la ley dominical o de la gran ley dominical. no se te oye. Hay un punto cuando también hace el salto de... ¿no se te oye? ¿Puedes repetirlo? ¿Ahora sí? Sí. Cuando Pamenda hace la aplicación de 126 en vez de 1260, ¿no es cierto? Él hace esa aplicación y él usa un texto, no sé si, creo que tú nos lo mencionaste o lo mencionaste y si no, si alguien lo recuerda lo que él, hay una justificación por qué él hace eso, porque ya dice que ahora estamos hablando de... Sacamos del cero algo así, él dijo, ¿no? Estamos hablando de 126 en el cero. ¿Recuerda esto? Sí, pero no recuerdo. O sea, no recuerdo el texto, pero sí. Sí. Es una pregunta que también tengo porque recuerdo que él hace eso, pero no recuerdo tampoco muy bien cuál fue el argumento o el texto que usaba. Tal vez alguien tiene eso en su mente. ¿Podrías repetirme? Es que la última parte no te llegué a escuchar. No entendí. ¿Acústicamente? Sí, no te escuché la última parte que dijiste, entonces me perdí un poco de la idea de qué es lo que estás tratando de decirme, qué versículo, qué fue lo que hizo Paminda, desde dónde. Ya, Paminda, creo que esto fue hace dos años o algo por ahí, que él dice que para nosotros ya no estamos hablando de 1260, para nosotros tenemos que hablar de 126 y él tiene una lógica para hacer esto. Creo que él usaba un texto si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, pero no lo recuerdo y quería ver si alguien lo tenía en mente, cómo justificaba él esto que tenemos que hacer para nosotros. Tenemos que hablar de 126 y no de 1260. no recuerdo. Pero lo voy a buscar. César dice que recordaba ese hecho, tal vez no recordamos dónde o cómo era el texto, pero estoy mal o todos recuerdan que hay una explicación? No. No. Yo sí recuerdo, pero es que no, o sea, yo recuerdo que él sí dijo eso sobre utilizar como aplicación solo el 126, pero es que no recuerdo el texto en sí, no recuerdo tampoco muy bien la lógica exacta de por qué. Ok, entonces tenemos tarea para recordarlo. Sí, hay que recordarlo, pero que era un pedazo interesante e importante. Había una lógica, yo recuerdo, que había una, una, la metodología, por qué tenemos que hacer esto, tenía esa explicación. y eso fue bastante reciente, o sea, no estamos hablando de 2012 o 2014, estamos hablando de los últimos años. Ok, bien, gracias Marco. ¿Alguien más quería comentar algo antes de poder cerrar la oración? Mati. Solo si puedes repetirlo, los 1260, este, ¿cómo hace la aplicación con los 126? Los 1260. ¿Del 10%? No, claro, pero también hablaste, claro, del apocalipsis, pero también cuando perciben a Jesús de niño, o no, o me equivoco. No. Del decreto, pero de. Ah, sí, de apocalipsis, solo lo sé para que viéramos la conexión que hay entre el remanente, ¿sí? Eso fue en apocalipsis, 12, 12, 12, 17, 12, 17, sí. Ajá, 12, 17, ya, era lo que que viéramos donde dice el resto de la descendencia de ellos. Estamos hablando de lo que queda, estamos hablando del remanente. Esa, esa era al menos la intención que tenía ese texto. Sí, ya, pero, de 1888 a 2014, ¿está siendo perseguido el remanente espiritualmente también? no hice esa aplicación que estaba haciendo, solamente lo tomé para ver el remanente, es decir, estamos hablando de la cuarta, por eso dije el resto, y me fui a Daniel porque allí vimos también la cuarta generación, estamos hablando del resto, de lo que queda, es decir, el remanente, ¿no? O sea, es una historia que se trata de eso, pero no sé, estoy segura si aplicar este versículo y decir a qué pueblo está siendo perseguido, no sé qué piensan los demás. O si estoy entendiendo también lo que estás diciendo. ¿Los demás se entienden así? ¿Los demás sí me entienden eso es lo que quise decir? Marco, ¿qué piensas? ¿Martita? ¿Iris? ¿Me puedo repetir la pregunta? Estaba buscando todavía lo que yo tenía en mente de los 126, pero por favor. Sí, voy a tratar de explicarla como yo entendía Matías. Leímos los versículos para ver, hablar sobre el remanente, ¿no? Que leímos Apocalipsis, Isaías, ya, y todos entendemos que en Apocalipsis 12, 17, se está hablando de la persecución remanente, el dragón, el estado, pero la pregunta de Matías es, como aquí yo traje eso para hablar del remanente y hicimos acá en 1888 de 2014, la aplicación de 126 y la pregunta de Matías es si ese versículo en sí, así como acá, también aplica, hacemos la aplicación acá, en 1888 de 2014, o sea, si el dragón aquí estaba persiguiendo el remanente de aquí. Creo que así era, ¿verdad Matías? ¿Me entendí? Sí. Entonces, ¿qué piensa usted? Bueno, Tess explica que Elena White habla de los eventos de la ley dominical en 88, pero es la historia como tendría que haber sido, ¿cierto? o sea, no había ley dominical ahí, no había, había en los eventos finales, ¿no se escucha bien? No te acuerdo. Ah, qué mal, no sé qué hacer, simplemente, según Tess, ahí no se cumplieron las propias mías completamente. Lo voy a escribir. Ok. Está bien, mientras Marco lo escribe y luego vamos a leer el comentario, parece que tiene el internet un poco inestable. Si además quería opinar. Dice Marco, las profecías no se cumplieron como deberían en esta fecha porque el pueblo no estaba listo. Sí, es verdad. Quizás, no sé, sí, que yo, perdón, que me atreva. Que yo sepa, nunca hicimos una declaración como grupo si era literal, o sea, si es muy específico lo que preguntan, dice literalmente en parábolas se repite que hay persecución en esos 136 años que no, no hay una persecución literal, pero parabólicamente que yo entienda no la hemos explicado, se podría, ya que es un número simbólico, seguramente debe cumplir muchas más cosas como vivos, bueno, si no es para el tiempo y no es para el tiempo porque yo para el tiempo se sabe que también elegir con sabiduría dónde vamos a esperar, pero también a veces le nos hace llamados, así que está bien. lo que sí podemos ver en esos 126 años es otra de las cosas que se cumplen, que no es solo persecución en los 1260, sino también el silencio profético, por ejemplo, en 1989 se abre de vuelta una línea de restauración, un mensaje, y tienes del 88 hasta ese tiempo, no es que, por ejemplo, Elena nos esté pidiendo cosas y demás, pero en cuanto, al menos lo entendemos así nosotros, es lo que creemos, en la forma de mensaje de línea de restauración se ha cortado en ese periodo y te ha intentado un renacer en el 89, si no entiendo mal, eso, yo entiendo mal. Bien. Sí, es justamente yo concuerdo igual. Directamente así no hicimos complicación, como lo preguntó Matías, Sí, eso iba a decir también parte de lo que dijo Michele y es que a veces la gente toma 1260 y su gente se enfoca en la profesión, pero es que 1260 también es un periodo de oscuridad, o desellamiento de la profecía, para que así entonces ya luego se lleve a cabo el aumento de conocimiento, porque es necesario ya ese periodo de oscuridad, de oscurantismo, por decirlo así, y sobre persecución, yo creo que la modalidad de persecución puede variar de dispensación en dispensación, por ejemplo, pudo haber sido un tipo de persecución a nivel político, en el sentido no es a nivel político digamos como hacen en Venezuela, en Cuba o en Rusia, estoy hablando de persecución política en el sentido de que por ejemplo le limitan los derechos a las personas políticamente, hablando, ahí tenemos el caso de las personas de color, no podían votar, luego las mujeres no podían votar, el tema de Stonewall, ya, la persecución ahí sí policial a la comunidad LGBTQIA más, estos son ejemplos que me vienen. Sí, o así como se ven en el ataque a los derechos humanos y todo lo que vemos en esta batalla cultural. Gracias, César. Mati, ¿te sirve? Sí, sí, lo último, claro, lo que dijeron Miquel y César, claro, complementan, o sea, sí se podría conmover ahí una persecución contra los derechos, como dices tú, también, como pasó con la Roma Papal. Sí, es que seguimos viendo ese papel, ¿no? Pero manifestándose en diferentes formas. César, ¿tienes la mano levantada o es otra vez o se olvidó bajarla? Ah, no, no, se me olvidó. Ok, ya está bien. Quería añadir algo, por favor. Sí, hola. Sí, yo no lo he, no puedo recordarlo bien, pero recuerdo que cuando nosotros sumábamos lo, eh, las palabras, ¿no? De menem, menem, de keruparsim, esas palabras tenían valor numérico. no sé si era en caldeo o en hebreo que lo, que lo sumábamos y, y al sumarlo nos daba ciento veintiséis. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, ¿tú estuviste en la clase pasada? No, no, no. Sí, justamente vimos eso en la clase pasada. Hicimos también el cálculo y por ahí fue donde comenzamos el estudio, en, en el, en, en Daniel cinco. Estuvimos analizando eso de, y, hacer exactamente lo que dijiste. Oh, perfecto. Ah, pero no la, no la grabaron, no la han enviado todavía, no lo he visto esa parte. Sí, yo creo que ya la subió Marco, no me lo recuerdo. Ya está colgada allí en YouTube. Puedes repasar. Creo que ya la subió Marco. Puedes revisar también el canal y ver si ya está. Ok, entonces, eh, sin más que decir, vamos a, ah, allí tienes el enlace, mira. Vamos a, a hacer una oración entonces, si me acompañan de rodillas, por favor, para terminar. Gracias. Gracias. Gracias.